Aquí tengo el 12-3. El 12-3 es el negro, el rojo y el neutral. Este no cuenta. Cuando te digan un 12-3, te aseguras de tener estos dos alambres. Creo que viene 12-2, 12-3. En este caso estamos usando el negro para la lámpara y el rojo para la batería de la lámpara de emergencia. Esta no la voy a conectar porque no hay lámpara de emergencia, así que ahí se queda por ahora. Ya puse un wire nut por si acaso. Así que vamos a seguir dándole. Cuando estás corriendo MC Cable, trata de usar este canal. Meterlo ahí. Lo amarra. No lo ponga por abajo si no es necesario. Pero con arriba para que no se vea. Aunque está un techo cerrado, pero es bueno correrlo lo más, en mi opinión, lo más escondido posible. Voy a usar este alambre de amarrar. Aquí tengo el alambre. Lo puedo poner doble o lo puedes poner sencillo. Y otra cosa es que trates de usar guantes. Porque esto, el MC, trae como un aceite. Y lo que hace es que te pongan las manos bien sucias. Bien sucias. Creo que voy a cambiar esto. Lo voy a poner por arriba. Hago así y bajo. Lo hago como con una L para que sea mejor. Sí, señor. Me están llamando. Un poco por aquí. Cuando estén corriendo MC Cable. No lo dejes así guindando. Derechito que se vea bien. Un trabajo. Ya sabes. Clean. Se supone que el MC Cable no esté tocando el techo. Nunca. Se supone que todo esté bien estirado. Así. Bien amarradito. Y que se vea bien. Que se vea bien. Que se vea un trabajo. Limpio. Así que. Eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Estoy tratando de hacer un trabajo más limpio posible. Para que me llamen para el próximo. No sé dónde deje el alambre. Vengo ahora a buscar el alambre. Ok. Aquí estamos. Ya conseguí el alambre. Ahora cojo este que lo amarro si puedo. Aquí. No hay ningún hueco. Bueno. Lo voy amarrar. Aquí. Aquí. Aquí se vea lo más. Por pedido. Y decente. Que se vea lo más. Y decente. Quiero poner tira. Aquí va. Ahí viene. Bueno. Eso. Va a ser como que una. Una L. Que se vea bien. No cuesta nada trabajar bien. Sinceramente. No cuesta nada. Trabajar bien. A mí. Posiblemente. Hay veces que te coge un poquito más de tiempo. Tienes que hacerlo bien. No puedes tirarlo. Tienes que. Ponerlo. Que se vea bien. Que trabaje. Porque lo peor de todo. Es que venga el inspector. Si no. Que está tocando. El techo. Que no está amarrado. A mí. Se supone que tomar. El MC. Casi. Pien. O menos. Y ahí está. Ahora voy a. A conectar la lámpara. Así que si. El video te gustó. Le puedes dar like. Puedes comentar. Nada. Peace. Como siempre digo. Tú que estás ahí. Te cuidas. Bye.